Música Sobre este tema le preguntamos a los habitantes de Sonzón ¿Qué ideas o programas proponen para los jóvenes de Sonzón? Música Bueno pues tal vez programas, no sé, algo más divertido, algo que mejor dicho nos guste a todos Tal vez puede haber muchos programas de entretenimiento y eso así O muchas cosas para hacer pero no hay los sitios o lugares adecuados para hacer las actividades Y tal vez no sé, más oportunidades laborales para los jóvenes porque ahora salimos de once y no hay nada para hacer Entonces pues sería solamente como eso Yo propongo que en el municipio haya para los jóvenes más espacios deportivos Para los jóvenes que estén bien entretenidos haciendo deporte, no haciendo daños en las calles O entregándose en albicio y traer entidades para que estén relacionados con las veredas aquí en el municipio Y tener espacios culturales como por ejemplo la casa de los abuelos Tener allá como alguien que especifique en qué año fue fundada o así, etc. Más espacios deportivos, que haya más integración entre jóvenes, tanto con los adultos Porque muchas veces dicen, no es que los jóvenes no hacen nada Pero muchas veces porque los adultos no les brindan tampoco como ese apoyo Además, sería bueno que el municipio tuviera en cuenta como encuentros con otros jóvenes Que no solo seamos siempre son, 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 son Sino que siempre hayan más, digamos, Argelia, Nariño y otros municipios En el inicio de esta emisión conocimos acerca de Daniel Saavedra Una persona que va en su bicicleta por todo el país Gracias a nuestro páramo, Sonson hizo parte de su recorrido Veamos la segunda parte de la entrevista con el alcalde Dioselio Bedoya y el protagonista Bueno Daniel, me gustaría mucho, como aquí se trata a través del diálogo, a través de la palabra Es muy bueno para uno conocer Denos también la oportunidad de conocer a Colombia a través de usted Nosotros nos conocimos en el Cabo de la Vela Sí señor Cuéntenos de sitios que usted ha visitado ¿Cómo es la llegada? ¿Cómo es la partida? Bueno, yo salí como tal por el norte de Bogotá Empecé a hacer mi recorrido por los páramos de Boyacá Que son hermosos y además llegan muy alto Llegué hasta 4.200 pedaleando y caminando Llegué casi a 4.700 en los nevados del Cocuy Unos paisajes hermosos Luego seguí mi recorrido por los páramos de Santander Pasando también por muchos pueblos Páramos de Norte de Santander De ahí seguí mi camino hacia más al norte Cartagena, Santa Marta Estuve compartiendo en unas comunidades indígenas Ahí en la Sierra Nevada Y luego hacia la Guajira Así fue mi recorrido Y esa llegada a sus pueblos ¿Cómo hacen? Pues imagínese, partamos de que usted no conoce Usted no conoce, ni lo conocen ¿Usted llega extraño? Claro, sí, pues siempre he llegado extraño Pero yo creo que por la forma en que estoy llegando A los lugares, con mi bicicleta Cargada con sus maletas Como que la gente se acerca mucho a preguntarme Bueno, ¿y usted qué? ¿Cómo? ¿Qué hace este loco aquí con esas bicicletas? Entonces converso mucho con la gente Y la gente me ha recibido muy bien por eso mismo Daniel, usted tiene dos deseos Uno es conocer Pero lo otro es contemplar Para poder hacer un documental muy importante después Que estoy seguro que lo hará Es sobre los páramos en Colombia Usted nos dijo en el Cabo de la Vela Y me dijo en estos días Que quería mucho conocer el estado De los recursos naturales Y especialmente de esas zonas húmedas Y de los páramos ¿De ahí qué provecho? ¿Usted cómo ha orientado todo este cuento Y qué cree que le va a quedar? Bueno, como tal entonces Estoy haciendo mi documental fotográfico Por así decirlo Tomando apuntes de que estoy viendo En cada sitio De pronto corriendo la voz Cada vez que voy llegando Hablando sobre este tema Como moviéndole un poquito la cabeza A la gente para que cuide el agua Cuide estos territorios Que son muy importantes para nosotros Entonces espero poder hacer algo Cuando llegue al final con todo esto Yo sé que lo que usted me contó En estos días Le ha ocurrido algunas veces Y es Usted me cuenta que en la Alta Guajira Dos personas le atracaron Le quitaron su cámara Que usted les pidió Que le devolvieran especialmente La memoria Para usted conservar los votos Ventele a los televidentes Que es uno verse con todos los sueños Que los atracadores se las llevan Sí, eso fue terrible No me había pasado nada hasta el momento Lamentablemente este es un sitio Como muy solo también Sus carreteras son bastante solas Entonces me cayeron ahí estos tipos ¿En qué parte fue donde lo atracaron? ¿De dónde? Ya llegando a Bribia Llegando a Bribia Me faltaban solo 20 kilómetros Yo había hecho un recorrido bien largo Hasta Nazaret Que es bastante lejos En el Cerro Macuira Y ya regresándome Me faltaban 20 kilómetros Y me aparecieron estos hombres Me quitaron todo lo de valor que tenía La cámara, celular Un GPS que tenía Un localizador satelital Y bueno, yo les supliqué Que me dejaran mis fotografías Porque pues para mí eso es importantísimo Es todo lo que estoy documentando Para mostrarle a la gente Y pues la experiencia a mí me queda Pero también quisiera mostrarle A los demás lo que he vivido A través de este programa De diálogo De conocernos a través de la palabra Cuéntenle a nuestros jóvenes Y a nuestra población Por qué es importante amar Y defender nuestros recursos naturales Primero que todo Son hermosos Son hermosos estos lugares Nos traen muchísimos beneficios Son unas fábricas de agua impresionantes Regulan el flujo hídrico Todo, o sea El endemismo que tienen estos lugares Somos privilegiados al tenerlos Ya que pocos países cuentan Con unos lugares como estos Entonces Por qué no hacerlo Y además que son hermosísimos Nada más falta llegar ahí Abrir esos ojos bien Y es maravilloso estos lugares Daniel Estamos en una parte bonita Del Palacio Municipal De aquí de Sonzón, Antioquia Aquí bajo la pila De agua Una anécdota rapidita Que nos pueda compartir Bueno, una que me gusta Compartir muchísimo Es un momento muy difícil Que tuve pero muy bonito Que fue tratando de Atravesar o conectar El páramo de Siskunzi Con el dios Eta ¿Eso es dónde? Eso es en Boyacá Ah, frío Sí, bastante Y traté de conectarlos Por un camino de herradura Pero terminó siendo Bastante difícil Estaba por tirar la toalla Y se me aparecieron Dos cóndores impresionantes ¿Dos cóndores? Ah, sí Los reyes de la altura Pues gigantes Ellos así con su cuerpo robusto Yo creo que para mí Eso ha sido Y desde ahí Desde ese momento Me ha dado una mentalidad Para seguir adelante Increíble Estos animales son hermosos Daniel Saavedra Pizza ¿Cierto? De Bogotá Ya que usted vino aquí a Sonzón Que conoció estas casas coloniales Que conoció nuestro bosque húmedo Invitemos a nuestros oyentes A nuestros televidentes Más a los visitantes ¿Por qué sería bueno Que vayan a conocer Este bosque Nuestro páramo? Bueno El bosque Altoandino como tal Tiene Mucha importancia Debemos recordar Como dato curioso Que en Colombia Ya se ha perdido bastante Tenemos Ya como el 4% De lo que había Inicialmente Entonces Estos bosques Son importantísimos Y acá se conserva Muy bien Me llamó mucho la atención Eso Tiene caídas de agua Bonitas No El páramo es muy bonito Como tal Entonces nada Abierta la invitación Para que vengan Además que Combinado con Con el pueblo Que es Muy tradicional Pues Es un lugar excelente Para visitar Este Sonzón es compromiso De todos De los propios Y de los turistas ¿Usted se ha sentido Comprometido con este pueblo? Comprometido a cuidarlo Y a correr la voz Para que Vengan a visitarlo Listo Daniel Ya como paró En su bicicleta Ahora pues entonces Vuelve a montar Su bicicleta Y va a continuar La gira ¿Cierto? Si señor Así es Dios le bendiga Y que bueno Haberle tenido Por nuestro pueblo Bueno Muchísimas gracias La alcaldía cerca de usted El espacio de la administración Municipal de Sonzón Llega por hoy a su final Recuerden que estamos Los domingos A las 5 y 30 de la tarde Con repetición Los miércoles Aquí Por Sonzón TV Muchas gracias Por su tiempo Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina